Un problema que definitivamente necesita ser investigado y que de todas maneras levantará polvo en los próximos días. Y a continuación les contamos que en ceremonia los integrantes del Comité de Movilización juramentaron y obtendrán como principal finalidad combatir los desastres naturales. Con el fin de accionar en caso de emergencias por conflictos y desastres e incluso disponer la utilización de los recursos, bienes y servicios, se instaló el Comité de Movilización de la Región Junín, integrado por 24 instituciones públicas y privadas. La designación y en algunos casos la ratificación de los miembros obedece a la Ley 28.101, Ley de Movilización Nacional, que en su artículo 18 señala, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales a través de sus oficinas de defensa civil son responsables del planeamiento, preparación y ejecución de la movilización en el nivel de su competencia, según la naturaleza de la emergencia. La defensa y la organización es función de todo el consorio, señores. Es por eso que el presidente regional pide a todos, da todo su esfuerzo así que podremos tener este sistema de organización nacional. El subgerente de defensa civil del gobierno regional, Bertone Chávez, quien también ocupa el cargo de secretario técnico, resalta la importancia de este comité. Bueno, las actividades son fundamentales de estar preparado en la cuestión de logística, en la cuestión de requerimiento de materiales y todo el inventario correspondiente que se despliega cuando hay este tipo de editoriales. Por su parte, el mayor del ejército peruano, Luis Nestares Cama, vocal de Recursos Humanos, indicó que este instituto canstrense es el primer convocado y deberá actuar en la fase ejecutiva ante un posible despliegue de este comité. No hay una movilización específica, pero estamos tomando las previsiones. En caso, hay dos situaciones importantes, desastres o conflictos armados. Pero esto no quiere decir que vamos a estar en guerra. No, esto quiere decir que nos vamos a preparar, como todas las grandes potencias. Participaron también en la instalación de este comité el gobernador regional, Edgar Dionisio Santos, el director del INDECI, Cleber Almeida Cárdenas, el director regional de salud, Luis Orihuela Lazo y Aristóteles Guamaní Hanampa, gerente de la red asistencial de eSalud.